Joder, el gadget, tío El gadget El puto gadget, tío Tardo una probabilidad en usarlo, eh Hostia Bueno, me ha salido esto ahí Muy buena Muy buena Muy buena Pensaba que lo metías, tío Eh, la ulti Joder, ha salido dos años después, ¿no? Me quedo quieto, muy bien Mira, llego a meter eso Me retiro, eh Pero juro, digo, se acabó, tío, no juego más Soy buenísimo ¿Qué tal, Astru? Bienvenido, Panhu Luego Ah, perfecto ¡Perfecto! Nos queda poquito ya, eh Cuatro partidas Pues ya está Después de esto ya Me pondré a editar los El de Mou, que no he editado todavía Y el de Kenji Uy, me dio A ver, que gaste el gadget Tranquilamente Joder ¿Y eso qué? ¡Qué lentitud, loco! Joder, ha tardado 200 años, tío Si llega a hacerlo bien Si llega a salir bien Me lo hacía 200 años para salir el... Ahí está el gadget El gadget del parque de bola Dios, qué roto está, eh El gadget para mañana Qué golazo, John Qué golazo Muy buena Dios No me puede salir ni siquiera el básico, tío No me puede salir No me puede salir No me puede ir Para todos mis fans Para todos mis fans Pregúntale a Álvaro ¿Por qué me tiene bloqueado? Que no lo sé Álvaro, ¿por qué me tiene bloqueado a Astro? Uno menos Dos menos Ahí estamos Y gol La ulti para pasado mañana No sé por qué, tío Me sale tan tarde, pero Son cosas que no... Este sí me sale rápido Ese básico Pero este El del Dash, ¿no? Vaya Y el gadget también para pasado mañana Creo que más tuneamos Pero eso no ha salido Aprovecho Para decirlo Vale, vale En el round de vibratoria Weibo vs Zanatti ¿Dónde está él? Pues se ha ido a verlo Así que estará en el canal de Ibai Digo yo Ah, bueno, claro Has dicho tú que ibas con los dos Pues uno, uno, dos, dos, se va Carro de confianza, amor Por supuesto Tenemos counter con el Gale Muy buena Muy buena Muy buena esa Hostia Ya sé que counter tenemos Ya sé que counter tenemos Lanita, tío Hostia, me ha pillado Dios Es que me hace un counter del averno Me ha pillado Me está pillando el timing Corre, corre No La que íbamos a liar, tío Porque con el delay Tardo más en hacer las cosas Loco Maravilla Qué maravilla Uf Bueno, muy buen gadget ese La verdad Para que vaya un poquito más lento No salgo yo Salen juntitos ¡Nita! Qué buena, tío Qué buena Qué buena Esta partidaza Qué buena partida, tío Una más Y vamos a llegar Rache 15 Con todo y counter A ver Es que counter de Denita A Kenji Es duro, eh Porque con el oso No puedo hacer nada Es como si fuese un Morty Vaya, básicamente Oh, se pierde Por favor No me digáis que vamos a perder ahora Porque me jodería, la verdad Vale, un Raph Un Raph rico, tío A ver Tenemos counter al Frank A media Si nos rompen Va a estar mucho mejor Porque eso es para nosotros No beneficia Chapele Joder Qué daño hace 2700 Hace ahora el Raph, tío Yo pensaba que hacía menos La tenemos bastante complicada Buena, 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 buena Estamos defendiendo bien A ver Léeme o léeme Para que no lo hagamos El mensaje Creo que aquí te puede leer No sé Creo que sí El gadget, tío Se ha escuchado el gadget Y no No lo ha dado Es decir No, no me ha salido Me cago en todo, eh Gadget, gadget, gadget Cago en todo Qué buena Qué buena, tío Tiene time out Tiene time out El gadget de los cojones Pues muy mal La verdad Muy mal Qué barbaridad 1-6 se ha hecho John, tío Con todas las partidazas Que se estaba haciendo Qué barbaridad El counter que teníamos, tío Pero bueno Kenji 750 Que me quiten lo bailo La verdad Muy buena, tío Muy buena Kenji La verdad que Subirlo a mil Te veía guapo Rango 30 Venga, venga, venga Vamos a darle I'm coming, I'm coming Mmm